Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Chavo, chavo, ya no te soporto más ¿Por qué no te pones a laburar? Bueno Bien, chotazos Eeeeh Morisei, morisei, morisei O sea, la mina se ve que juega así La mina juega así Turquillo, loco, loco, loco No, respeto no, es porque no se merece ningún respeto, Eduardo Porque acá hay gente, Leandro, Luján, y todo lo que están tirando es plata lo que ellos tiran Rock and roll, no, 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 amén Vos decís más respeto porque vos no aportás un peso, no aportás nada ¿Entendés? Y da mucha bronca que te ganen con un programa de computadora Tira 600 puntos, vos agarrás, apretás un botón y decís, yo tiré 800 Los demás están gastando plata Mandaste por WhatsApp A ver No creo porque la mina ni se inmutó cuando ella lo tenía re claro que gana siendo Trump No, a Tincho nunca más Justo me mandó solicitud Tincho pero nunca más El juego Porque Porque no tiene gracia, no tiene gracia No, la mina sí entendía, entendía todo Me decía, yo por más que le explicaba, ella me decía, a mí no me importa, a mí no me importa, yo te gané Soy hermoso Sí, igualmente, ponele que tenía seis personas, pero si tenía alguien que tiene power, te puede ganar igual Por más que nosotros tengamos 100 Viene con alguien con power de verdad y nos descalabra Perdiendo el control Bueno, como no tenemos gente, vamos a ver a Luigi Le ganamos siempre Alma de Diamante Inscrevite a la sala de situación de rock argentino Situación de rock, futbol y solo de ensayo